Música Música Y en el interior del banquillo aquel homero no nos dimos, son benditos dimos, el nuevo amanece Yo me enloquecí, yo me enloquecí, yo me cambiaría, hasta yo me sentía, cuando yo sopecí. Y llegaba el momento, yo me preparaba, miraba sus ojos y ella me miraba. Llegaba a la hora, sus manos conmí, y de repente me escuché una voz que me decía así. Llegaba a la hora, sus manos conmí, y de repente me escuché, cuando yo sopecí. Llegaba a la hora, sus manos conmí, y de repente me escuché, cuando yo sopecí. Llegaba a la hora, sus manos conmí, y de repente me escuché, cuando yo sopecí. Y yo me enloquecí, yo me enloquecí, yo me cambiaría, hasta yo me sentía, cuando yo sopecí. Llegaba a la hora, sus manos conmí, y de repente me escuché, cuando yo sopecí. Llegaba a la hora, sus manos conmí, y de repente me escuché, cuando yo sopecí. Llegaba a la hora, sus manos conmí, y de repente me escuché, cuando yo sopecí. Llegaba a la hora, sus manos conmí, y de repente me escuché, cuando yo sopecí. Llegaba a la hora, sus manos conmí, y de repente me escuché, cuando yo sopecí. Llegaba a la hora, sus manos conmí, y de repente me escuché, cuando yo sopecí. Llegaba a la hora, sus manos conmí, y de repente me escuché, cuando yo sopecí. Llegaba a la hora, sus manos conmí, y de repente me escuché, cuando yo sopecí. Llegaba a la hora, sus manos conmí, y de repente me escuché, cuando yo sopecí. Llegaba a la hora, sus manos conmí, y de repente me escuché, cuando yo sopecí. Azulito, 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 el cielo te gustó bonito. 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 ¡El cielo es azul! ¡El cielo es azul!